Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Yaiba Ninja Gaiden Z En el episodio anterior peleamos en pobres de zombies y los matamos pero exquisitos Cada vez nos vamos acercando mas a la posicion de Ryu y pronto vamos a realizar nuestra venganza Y va a ser exquisito Coño lo que hay que hacer es llamas no? No hay que saltar No saltar un coño Hay que hacer un coño No hay que salir No hay que salir No hay que salir No hay que salir ¿Qué puede ser? ¿Qué mentiras? ¿Sabes no hacer algo pego? Ah, fuego Yo voy, yo voy, espérense Déjeme conseguirlo Vente conmigo, cuento Oye, yo tengo unas ganas de jugar a un juego de terror Que ni les cuento No hay ganas de jugar Se cagaban con pantalones Sí, en las noches, que mierda ¿Cómo coño leo esa vaina? No puedo leer Ah, sí No sabía Mmm... ¿Cómo coño hago? Bueno, para los que quieran leer, párenle video A mí No, me gusta leer estas cosas Me parece como que medio fastidioso Digo, yo, no sé Ustedes Este también Este Y... ¿Tengo más? No No Y... Este Mira loك, este sí es el largo Esta es más اللهkat aún, echame la volanza y esta y esta y esta esta la ruta más rápida o lo que te gusta o lo que te gusta voy 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 que se me ha ido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Use tu cyber vision! ¡Ajá! ¡Vamos! Este safelyяг失落 de la obligations sol buddy del just что introducido en el programa Konstantin Aleksev. ¡Vamos! yaばい! ¡Vamos! Tienes que retirar ese notificador de Villeu Hayabusa. De su cuerpo muerto, obviamente. Todo lo que he escuchado fue muerto y hayabusa. Y estamos en acuerdo. Rápido ahora, debe estar cerca. ¿Está enavagado? Ah, la funcionalidad me la va aquí. ¿Qué coño va a pasar? ¿Para dónde es que el ataque? Mierda. Coño de la madre. Coño. A ver. Vamos. A ver si. Buen trabajo. Estás desplazando los cuerpos. Aja. Ahí. Ah. Bueno, muévete. Ah. Se despeda. Se despeda. Ah, ahí está ya. Vamos. 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 Ah. Muévete. Rápido. Coño, pero acá hay algo. Vamos. Ahí está ahí, no puedo ir. Ah, no. All the flaps are closed. Ah, ahí está ese. Le dan bola cuando está. Le dan la tapa. Ya es todo, ¿no? Si, tenía que saltar ahí Venga, pedo No puede ser Uy, mierda ¡Muy! ¡Muy! Most impressive Why does it take such a behemoth facility to process this material? What is its source? Why is it green? If a mule talks with his hands full, is it considered bad manners? These are the questions which haunt me Why do they have haven't? ¡Nada! 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 Ahí estoy aquí también ¡Nada! 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 ¡Dame tu brazo! ¡Numbertocks! ¡No! 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 ¡Me modí! ¡Me modí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ya estoy! ¡Qué mentira! ¡Ey! 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 ¡Es eso bueno para ti? No, 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 no lo sabía, no está en el juego Joder O sea, utilicé mi poder para esa mierda Ganyu Esos codos, si joder Dead again, nothing new. Dead again, nothing new. jajajajajaja jajajajajajaja ahi desde queным к***** exclusive á jajajajaja tffact superstition C***** mone de ragu Social C***** de la madre ¡Vamos! 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 No Madiga, no puede ser Madita sea Si, eso lo que vas a hacer No, de verdad que si, andan aca Adilla Que la adilla Matadas payasos No, no No, no No, no 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 Oh, necesito vida, acá abajo. Oh, poor baby. No, 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 no. Oh, poor baby. No, 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 no. Oh, poor baby. Oh, poor baby. hay que ayudar voy a cortar esta mierda hasta que lo pase esta es la vencida voy a cortar 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 hasta aquí ha llegado el video de hoy espero que les haya gustado suscribanse, comenten, denle like, compártanlo síganme en Twitter y de verdad y de verdad les prometo I meant to do that que en el próximo si paso esta mierda de verdad chao